Yo la quiero en las pocas, yo le encontré en la dirige, que siempre, siempre en las pocas, en bajo la vida de mí, al centro de la vida, a la vida de mi gusto, no la quisiera llevar. En bajo la vida de mí, al centro de la vida, a la vida de mi gusto, no la quisiera llevar. Yo la quisiera llevar. Yo española me dijo al, que en la pasada el entero al, yo le encontré en la pasada el entero al, yo le encontré en la dirige, que siempre, siempre en las pocas, yo le encontré en la dirige, que siempre, siempre en las pocas, en bajo la vida de mí, al centro de la vida, a la vida de mi gusto, no la quisiera llevar. Yo la quiero en las pocas, en bajo la vida de mi gusto, no la quisiera llevar. Yo la quisiera llevar. Te regalé una roja, niña para tu pelo, y tú me la aprendiste, eres sombrero. Eres sombrero, niña, el lindo color, el color de la esperanza, el color del amor. Baila toda la pota, yo me enamoré, dentro de todas hojas, el color del amor. Baila la señora, baila la señor, la pota del pan, la pota del amor. Baila la señora, baila la señora, la pota del pan, la pota del amor. La rosa que te viví, luego te marchito Porque ya no me quieres, si me tienes amor Llevo en mi pensamiento, la alegría y pasión De tus ojitos verdes, y bien el corazón Bailando la cosa, yo te enamoré De tu vientre, los ojos se ven de color Baila la señora, baila la señor La puta y España, la puta de la voz